¡Eso! ¡Vamos a las palmitas! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo! ¡Locas damos! ¡Sí! Llevo de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Llevo de tus ojos tan iluminado Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sexual Extremadamente cósmica Dramatizan todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Eso! Siempre, siempre Con siete lunas ¡Lleva! ¡Eso! Yo no te fuiste Pero no dijiste Que era falsa o que era el amor Yo que te atoraba No es que te imaginaba El engaño y tu traición Yo no te fuiste Pero no dijiste Que era falsa o que era el amor Yo que te atoraba No es que te imaginaba El engaño y tu traición Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitada El tour Flor de un día Flor de un día Solo eso El tour Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitada El tour Flor de un día Flor de un día Solo eso El tour Siete ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Zumbia! ¡Sí! Siete El calor De tu tumbo de pena No puedo más Con mis sentimientos Yo quiero amarte Para cada momento Con tu pelo al viento estás Descansa en la arena Danza las olas hacia el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás Descansa en la arena Danza las olas hacia el mar Y tu piel morena Así, 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 así ¡Sinca! Sinca, sinca Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena De tu vida Con la ñera Sinca, sinca Tu cintura Olvídate Ya tus penas Piensa que eres Cosa buena ¡Los!